Te voy a dedicar una canción Pa' que te acuerdes de tu chivo Pati, te duele, ¿verdad? Ingrato amor Amor ingrato Amor que se aleja Y en el alma deja tristeza y dolor Ingrato amor Amor que un día Mataste mi vida Abriendo una herida En mi corazón Ingrato amor Que tanto añoro Más ya no imploro Besar esa boca Que tanto besé Ingrato amor Pedacito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato amor Ingrato amor Amor Que tanto añoro Más ya no imploro Besar esa boca Besar esa boca Que tanto besé Ingrato amor Amor Pedacito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato amor ¿Puedo hablar con usted? ¿Puedo hablar con usted?